Música Puede venir la gente, ya lo que es el aquaparque pues está muy limpio, agua limpia, ya todo limpio por decía, fuera la basura, las piscinas ya muy limpias, agua muy limpio, pues si es el invitado a toda la familia pues que puedan venir a disfrutar de acá. Siento que es un lugar muy agradable en la que puedes venir con tu familia, convivir, pasar un buen momento y pues más que nada refrescarte en el tiempo de calor, pues más que nada eso y aparte de eso se ve muy seguro, hay mucha seguridad. Ahorita está muy bien, bien arregladito, veo a los bastantes empleados, antes había solo dos o tres, pero ahorita está muy bien, el agua está limpia. Música Música Música